Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del silencio, cuántas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos la flor del pasado, su aroma de ayer. Lo dice muy quedo al oído, su canto aprendido del atardecer. Su voz dice, su voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia, que deje el ayer. Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia. Que santo el amor de la tierra, que deje el ayer. Que santo el amor de la tierra, que deje el ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.